Buenas tardes, noches. Vamos a hablar del informe del potencial de regeneración vegetal del área afectada por el incendio forestal ocurrido el 5 de agosto del 2012 en el monte Mesillas, en Cáceres. La zona en la que nos encontramos es la comarca de La Vera, situada al noreste de la provincia de Cáceres. Concretamente, el monte está en el término municipal de Collado de La Vera y es un monte de utilidad pública número 31 en la provincia de Cáceres. Como se puede ver aquí en este mapa más orográfico, nos encontramos en las estribaciones de Sierra de Gredos, que va a limitar por el norte y por el sur tenemos el río Tietar y lo que la penillanura ha conocido como el Campo Arañuelo. La zona incendiada se encuentra a 450 metros de altitud, tenemos unas precipitaciones medias en la zona de 1300 milímetros y una temperatura media anual de 15 grados centígrados. Y el monte de utilidad pública Mesillas tiene una superficie de 1538 hectáreas utilizadas generalmente en el tema de aprovechamiento forestal y ganadero. La especie principal que nos encontramos va a ser el cuerco espirinaica, el rebollo o melojo y la gestión es llevada a cabo por el servicio forestal de la Junta de Extremadura. Si hablamos algo del tema de incendios, la zona se encuentra en la zona, dentro de las 11 zonas de coordinación, en la zona de la Ambrose Gerte-Tietar y también debemos reseñar que es una zona de alto riesgo, de Vera-Tietar. Y el régimen de incendios que nos vamos a encontrar aquí vienen siendo incendios por lo general de superficie, aunque ocasionalmente tenemos incendios de copa. Lo normal es que sean entre 1 y 10 hectáreas, pero siempre puede haber algún incendio de 100 hectáreas en adelante. Las causas por lo general suelen ser incendios intencionados, bien por pastoreo, caza, cambios de cultivo, etc. Y la ocurrencia de estos incendios suele ser final de verano, principios de otoño, sobre todo los del tema ganadero. En épocas de sequía solemos tener bastantes incendios, en primavera también. Algo a reseñar es la frecuente simultaneidad que podemos tener de incendios. En el monte de Mesillas vemos la observación que hemos tenido 29 incendios entre el año 98 y entre el año 2012, de los cuales consideramos que el 70% de ellos son intencionados. Hay que reseñar como un incendio mayor el de 373 hectáreas que ha habido en el año 2011. Hemos considerado consultar los mapas de series de vegetación de Rivas Martínez. Nos hemos encontrado que tenemos la serie 18H, mesomediterránea lusoestremadurense del cuercus pirenaica, del melojo, pero nos encontramos una transición en las zonas bajas de este monte con la serie 24C, que es también mesomediterránea lusoestremadurense, pero en este caso de la encina. Ambas se han visto confirmadas por especies bioindicadoras que hemos podido identificar en la zona. Bueno, vamos a empezar con la metodología y de ello va a hablar el compañero Alejandro García. Al que espero que disculpéis porque le acompaña un importante trancazo. En fin, lo primero que nos planteamos es la delimitación de zonas homogéneas de vegetación. Para ello utilizamos la fotografía aérea anterior al incendio y la digitalización del PNOA. Observamos unas cinco parcelas diferenciadas, que luego pudimos confirmar en el monte, y de esas cinco parcelas pertenecientes a tres distintas formaciones vegetales. Por un lado tenemos, además las hemos ido nombrando con letras mayúsculas, por un lado tenemos las zonas de matorral. Hemos nombrado las parcelas empezando por la masa al norte y en sentido horario, como la metodología de ordenación nos enseña. Entonces decíamos que tenemos por un lado tres parcelas que proceden de una formación de matorral, la A, D y F, que veis en pantalla. Por otro lado, dos grandes zonas procedentes de una repoblación reciente de Kercinia, las zonas B y E, y la zona central que procede de una zona arbolada, una asociación vegetal formada por distintas especies arbóreas, como luego veremos. Y este es el resultado con su reparto superficial, sumando las 36 hectáreas que el incendio quemó. Hemos hecho transectos por cada una de las parcelas, identificando, fotografiando todas las especies que encontramos, especialmente leñosas, también alguna herbácea, y establecimos también una metodología para la estimación superficial de la ocupación de cada una de ellas. ¿Cómo fue? Íbamos tres personas, Víctor y yo, como alumnos de Masterfuego, y el capatá forestal de la zona, que nos acompañó. En este caso, cada uno iba estimando un porcentaje de ocupación de cada una de las especies, lo poníamos en común. Si la diferencia entre los tres no era mayor del 10%, hacíamos la media. Cuando había alguna diferencia mayor, pues lo discutíamos hasta el consenso. De esa manera, llegamos a una tabla por parcelas que hemos querido agrupar por asociación vegetal, sencillamente porque las diferencias eran absolutamente nimias entre dos parcelas distintas de la misma asociación. Por eso os presentamos esta tabla, que a fin de cuentas es el resultado de cada uno de los días de campo. En esta tabla hemos puesto la especie, en la columna de la izquierda, la estrategia de regeneración, en la que hemos subrayado la protadora, porque luego en el método de Ayotzay-Vallejo, que vamos a utilizar, es en lo que se basa, y la distribución superficial consensuada. Hemos querido también significar de alguna manera a las reclutadoras, porque aunque la metodología que estamos tratando no las tiene en cuenta, sin duda son fundamentales en la contribución a la regeneración de la zona. Bueno, algunas de las fotografías que hemos ido encontrando en las distintas zonas del brote ya, de la regeneración ya, tras el incendio. Fijirea angustifolia, la olivilla, la erica, esta es la umbelata, el asparagus agutifolio, la esparraguera, y este es el carataegus monogina, el espino blanco. Bueno, en definitiva, igual que os enseñé la primera, estas son las tablas que dieron como resultado tanto la zona arbolada como la zona de reforestación, con sus porcentajes correspondientes. A continuación nos planteamos el estudio de las estrategias de regeneración. Hay que pararse de vez en cuando la etimología de los términos que utilizamos. ¿Qué es estrategia? Estrategia no es más que el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Pues bien, podemos dividir a las especies vegetales en cinco grupos en función de las estrategias utilizadas para sobrevivir al incendio. El primero de ellos serían las intolerantes, sencillamente las que no tienen ninguna estrategia para sobrevivir al fuego. ¿Por qué no tienen estrategia? ¿Por qué no tienen adaptación a sobrevivir al fuego? Sencillamente porque en su hábitat el fuego no es una perturbación recurrente, no es una perturbación habitual, y cuando ocurre no están preparadas para ello y no suelen sobrevivir. El segundo grupo, ya con una estrategia específica, serían las llamadas colonizadoras. Son especies que cuando el fuego las arrasa mueren, y además no tienen una estrategia directa para volver a regenerarse sobre el sitio más que la colonización exógena. O sea, tienen normalmente una diseminación anemocórica muy eficiente. Entonces, desde las zonas de fuera aparece la semilla, llega la semilla a la zona de incendio, y de esa manera coloniza. Típico ejemplo de la lavanda, los tomillos, todo este tipo de especies con semillas muy finitas, que se transportan muy bien por el viento, y que no acumulan bancos en la zona. El tercer tipo serían las rebrotadoras. Las especies rebrotadoras, la parte aérea suele morir, o no, en función de la intensidad del fuego, pero lo que casi nunca muere es la parte radical, y tienen la capacidad de, a partir de todo ese potencial interno de su suelo, pues, regenerar. Una de las características es que las especies rebrotadoras no aumentan en número después de los incendios, pero tienen la particularidad que regeneran aproximadamente en la misma cuantía. Es, de nuevo, el espino alba, y todas las asquercinias tienen esta capacidad, o esta estrategia. Las reclutadoras por fuego son aquellas especies que a lo largo de su vida van acumulando semillas, o bien en el suelo, o bien en el vuelo, como los espinos, los conos erótinos, de tal manera que ante el fuego responden con un aumento de la diseminación, y, si recordáis la clase de león, tanto de Reyes como de Leo, y una respuesta muy activa al humo y al calor, o sea, el humo y el calor estimulan la germinación de ese banco de semillas. Son las típicas especies reclutadoras. La jara es un ejemplo de ellas, especies pirófitas se las llama, porque precisamente prácticamente no nos regeneran una vez que está instalada la población, si no es con fuego que entonces se dispara su número. Por último, las resistentes, que son especies resistentes. La estrategia de resistencia es aquella, pues como el alcornoque, que ha generado una capa protectora absolutamente inífuga, por la que el fuego, en condiciones normales, no va a dañar el cambium y, por tanto, su posibilidad de crecimiento y seguir viviendo. Hay otras especies resistentes basadas en otras tácticas, como el gran tamaño. Los grandes castaños, los grandes holmos, las llamadas holmas, bueno, pues sencillamente los fuegos habituales, los fuegos de suelos habituales, por su gran tamaño no llegan a dañar tampoco el cambium y siguen siendo resistentes. Pues bien, dentro de esas estrategias que hemos visto, de esos cinco grupos, y que hemos llamado estrategias de supervivencia al fuego, vamos a centrarnos en tres de ellas, que son las estrategias específicas de regeneración por fuego. Por tanto, las rebrotadoras, de las que hemos hablado suficientemente, las reclutadoras, aquellas que disponían de un banco de semillas, antes pusimos la jara, ahora ponemos el pino, antes era un banco de semillas de suelo, ahora aéreo. Y por último, las germinadoras. Somos conscientes de que todas las especies vegetales tienen la capacidad de regenerarse por semillas, y por tanto son germinadoras. Pero hemos querido dar en llamar germinadoras a aquellas especies que no tienen la capacidad ni de rebrotar ni de regrutar semillas para su regeneración por fuego. Pues bien, ahora en función del método que se nos ha ofrecido, el método de Ayosa y Vallejo, vamos a estudiar por un lado la velocidad de regeneración. Posteriormente miraremos el potencial de autosucesión para integrar ambas variables en la capacidad potencial de regeneración, que es lo que se nos pide en este trabajo. La clasificación de las parcelas que ya teníamos en función de este método, que por cierto fue presentado en 2003, se nos ha dado como en 2004, en Murcia, en la investigación del trabajo, hemos descubierto que la tercera reunión que en noviembre de 2003 se celebró en Murcia fue cuando Ayosa y Vallejo presentaron esta metodología, la tercera reunión sobre repoblaciones forestales. Esta metodología, como ya todos sabéis, porque hemos hecho el trabajo, nos define la velocidad de regeneración como alta cuando las especies rebrotadoras tienen al menos un 40% de ocupación, media cuando tienen una importante presencia estas rebrotadoras, pero no llegan a ese 40%, baja cuando solamente hay especies no rebrotadoras, luego ya están por otro lado las áreas degradadas o las no valorables. Entonces, como en estas tablas resumen que ya habíamos presentado, tenemos además marcada ese porcentaje de distribución de rebrotadoras, directamente obtuvimos, aplicando la metodología, que en toda la zona de Matorral tenemos un proceso de ocupación del 36%, media entonces no llega a ese 40%, igual ocurre en la zona de repoblación y sin embargo en la zona de arbolado tenemos una velocidad de regeneración alta, yo diría muy alta, porque el porcentaje, como ves, duplica ese 40%, tenemos hasta un 81% de rebrotadoras. Pues bien, en cuanto a la clasificación de la zona, ahora por su potencial de autosucesión. Vamos a ver, los sistemas mediterráneos tienen la capacidad de una vez que se han quemado, reinstalarse, reinstalarse, además, prácticamente en la misma asociación vegetal que teníamos. Y por tanto, los ecosistemas mediterráneos y este que estamos estudiándolo es, tienen en general un buen potencial de autosucesión. La única excepción sería aquellas terrenos cuya tesela arbórea esté ocupada exclusivamente por pinos. No es nuestro caso. Si no, pues tendríamos que mirar la especie de pinos y las edades de esos pinos. Insisto, no es nuestro caso, por lo tanto, nos encontramos con un buen potencial de autosucesión en la zona del incendio estudiada. Cruzando en la tabla matricial este buen potencial de autosucesión con la velocidad de regeneración que nos daba alta y media, obtenemos una capacidad potencial de regeneración buena en la zona de arbolado y media en la zona tanto de repoblación forestal como de matorral. Y este es el resultado con sus parcelas y por tanto la superficie ocupada por cada una de estas categorías. Si bien para priorizar de forma justificada las actuaciones de restauración que siguen a un incendio forestal deberíamos continuar con la metodología hallando el riesgo de erosión a través de la ecuación universal de pérdidas de suelo revisada lo que hemos llamado el modelo rusle por un lado la intensidad del periodo seco lógicamente es un gran condicionante a través en este caso de la intensidad bioclimática seca lo integraríamos en el riesgo de degradación física y junto con la capacidad potencial de regeneración obtendríamos la fragilidad frente a incendios forestales que ahora sí nos permitiría de una forma más científica priorizar esas actuaciones. Sin embargo nuestro trabajo a nosotros lo que se nos pide es que determinemos la capacidad potencial de regeneración y en función de esa capacidad potencial de regeneración que ya hemos obtenido y eso sí teniendo en cuenta por un lado los resultados de la rusle que ya teníamos teniendo en cuenta las orientaciones teniendo en cuenta las pendientes y por qué no la experiencia profesional de nosotros nuestra pues hemos nos hemos atrevido a hacer una serie de sugerencias sugerencias que por un lado hemos hecho generales para toda la zona de incendio y por otras particularizadas a la zona de o sea por parcela pues bien en cuanto a recomendaciones generales la primera es el apeo de los pies muertos y la construcción de fagina con los restos en las zonas de mayor pendiente se trata de conseguir un doble objetivo por un lado eliminar los posibles focos de infección y no estorbar a las especies que van a empezar a brotar y por otro lado de utilizar esos restos para evitar erosión esas faginas os ponemos una fotografía de las que hicimos después del incendio de 2005 en Villuerca la parte maderable se puede enajenar y el resto se utiliza acordonado por curvas de nivel para frenar las escorrentías superficiales la segunda de las recomendaciones generales es la construcción de albarradas parte de ese material vegetal parte de esa madera se puede utilizar para hacer estas albarradas o diques de muy sencilla construcción y muy económico que de nuevo van a frenar notablemente las pérdidas de suelo por escorrentías en los barrancos hay una última recomendación que en este caso ya no ha lugar porque es un poco tarde es el recubrimiento del suelo con paja en las zonas pendientes superior al 10% si os acordáis en la clase de efectos del fuego sobre el suelo que nos dio Ester estuvimos hablando de este tema es muy conveniente para frenar la erosión del golpeteo de las gotas de agua sobre el suelo no ya de la escorrentía lineal sino más bien del golpeteo de la línea perdón de las gotas de agua sobre el suelo un recubrimiento de paja generalizado insisto en que la mantenemos porque es una magnífica medida a tomar después de los incendios pero impepinablemente tiene que ser entre el incendio y las lluvias las primeras lluvias torrenciales de otoño en este caso pues es un poco tarde para ello en cuanto a las recomendaciones específicas por zonas o por parcelas las voy a relacionar simplemente podemos discutirlas en clase porque todas tienen su meditación y su justificación pero no hay tiempo en este resumen de la presentación las parcelas A, D y F que son las de la formación de matorral hemos pensado que lo mejor es también hacer un recepe de todas las rebrotadoras para seleccionar brotes y que salgan brotes monopódicos la siembra de leguminosas arbustivas cereales al trebolillo porque si no estas especies como no son ni rebrotadoras ni reclutadoras van a tardar en reincorporarse pues esta ayuda viene bien la colocación de protectores cortos viene aporcado para evitar el tutor y la plantación por rodales para mantener la formación de matorral pero por rodales para sujetar el suelo de quercus pirenaica en las zonas de mayor pendiente y eso sí con un cerramiento perimetral con un pequeño una pequeña protección colectiva de esos rodalitos no quitamos terreno al pastoreo pero nos aseguramos ese crecimiento de árbol en cuanto a las recomendaciones específicas en las zonas de repoblación sabemos que eran las dos zonas más grandes pues bien sugerimos el subsolao lineal con un solo rejón por curvas de nivel eso sí entre las antiguas líneas de repoblación para no cargarnos las que hayan sobrevivido al incendio el recepe de todas las quercinias que aún vivan procedentes de repoblación y todas aquellas marras que por el incendio o por cualquier otra causa se hayan producido en esa antigua repoblación proponemos que se sustituyan o que las repongamos con plantas de un año de Quercus pirenaica en las orientaciones de Solana y de todos los vientos de Quercus uber en las de Umbría y como hay algunas zonas de trampal pues incorporar también algunas salicáceas algunas de las especies de salis que nos hemos encontrado en la zona en los dos primeros casos creemos conveniente hacer una reposición también o una plantación también de olivilla en mezcla íntima en ambos casos con un protector tutorizado las recomendaciones específicas en la zona de arbolado con la capacidad de regeneración que hemos obtenido pues son muy pocas sencillamente el recepe de las especies arbóreas por los mismos objetivos que ya hemos contado y el control eso sí del herbivorismo con esto terminamos únicamente queremos mostraros y a lo mejor abrir un debate al efecto el fenómeno que hemos visto con bastante frecuencia y es esta mata en este caso es Citisus Estriatus con forma de llama es algo que mientras están verdes no se da y que después del incendio con una frecuencia llamativa hemos encontrado que adoptan pues muy bien compañeros muchas gracias y hasta luego vamos a ver vamos a ver